Música Han pasado los años y no te olvido Y sé que en mis recuerdos siempre estarás Ya traté de olvidarte y no he podido Pues me sigue tu sombra, no vivo en paz Quisiera saber siquiera donde te encuentras Eres feliz Pa' que esta angustia que traigo Sola se borre y poder vivir Un cariño que nunca debió acabarse Pero en cambio el destino nos separó Hoy me encuentro solito por mi camino Llevo el alma sangrando con mi dolor Quisiera saber siquiera donde te encuentras Eres feliz Pa' que esta angustia que traigo Sola se borre y poder vivir Música Llevo el alma sangrando con mi dolor